Sí, lo tenemos, claro que sí, seis con cero minutos, bla 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 bla, listos, estamos al aire, ya. Tocayo, bienvenido, amigo de toda la vida, cuñado de mis amigos, primo de Luzco, tapana del alma, pasan del alma, Tocayo. Pero, como siempre digo, Tocayo, la amistad queda fuera de la puerta de esta cabina. Tocayo, vamos a discutir el tema del Alfredo Aguilar, que para mí, para mí, Tocayo, el Alfredo Aguilar, estamos con monitor, sí, ahí estamos, ahí estamos. Tocayo, para mí el Alfredo Aguilar tiene razón, mi ñaño, o sea, yo sé que, yo sé, yo creo que Tocayo, el EMOB, deben tener la posición del cuencano. Tocayo, el Alfredo Aguilar, ha habido muchas veces que el Alfredo Aguilar se ha resentido conmigo, ha estado trompudo, me echan psiqui, me caes mal. Pero esta vez tiene absolutamente toda la razón para mi criterio, Tocayo. Dígame por qué está mal el Alfredo Aguilar. Ahora, yo les digo una cosa, el Alfredo Aguilar dice, el concejal dice, no paguemos este año cuencaire, en concreto, ese es el... Revisión técnica vehicular. Perdón, revisión técnica vehicular, cuencaire, le ponemos así. Sí, no paguemos revisión técnica vehicular. Ahora, el argumento del Alfredo Aguilar, yo creo que la gente, Tocayo, les hemos regalado 20 millones de dólares a esos colombianos, por Dios, colombianos, les pongo las manos. Ese maldito contrato que lo hizo Marcelo Cabrera, yo creo que ya estamos hartos, Tocayo. Bienvenido, tomes el tiempo que quiera, mi Tocayo, denos su argumento. Bienvenido. Buenas tardes, mi Tocayo. Mi estimado Tocayo, como dice usted, amigo de toda la vida, gracias por la oportunidad, siempre será un placer sentarnos a conversar, y lo hacemos con todo el cariño del mundo, y sobre todo porque somos cuencanos. Por supuesto, mi Tocayo. Yo creo que, en este caso, hay un tema que primero hay que diferenciar, la situación de Quito y la situación de Cuenca. Quito, ¿por qué está pidiendo que se suspenda el tema de la revisión técnica vehicular? Porque primero, no tienen un contrato que lo aten. Desgraciadamente, nosotros tenemos este rato un contrato que nos está atando, que lo firmó el ingeniero Marcelo Cabrera en el 2007, y en el 2008 hizo un adendum y nos amarró hasta el 31 de diciembre del 2024, con la gente de Danto. Si yo rompo ese contrato, Tocayo, le va a costar mucho más plata a Cuenca de lo que este rato nos puede, que si nosotros dejamos de cobrar, porque además hay un tema, el margen que lleva la EMO es muy poco, nosotros apenas llevamos el 18%, ellos llevan el 82%, ex legales. Así firmaron el contrato. Y el 82% se lleva, ¿por qué Tocayo? ¿Por qué les regalamos a esos colombianos tanta plata? Mi Tocayo desde el 2007 a los señores se han tragado más de 20 millones de dólares. Eso es el contrato que nos hicieron y lo firmaron. Y nosotros este rato nos toca llegar a administrar ese tema. Entonces, ¿cuál es la posición nuestra? Lo que yo digo es, señores, si yo rompo ese contrato, me van a golpear porque me van a demandar por un daño emergente, de pronto por daños y perjuicios, y le va a costar muchísimas plata a la EMO y a la ciudad. Si yo pudiera, por ejemplo, este rato, yo digo, ok, la EMO deja de cobrar la parte que le corresponde, pero el resto tienen que pagarle a Danton porque es el 82% que ellos tienen que llevar, porque así está firmado el contrato. Entonces, lo que yo digo ahora, hay un tema que sí es importante que tengamos que decir. ¿Por qué se hace la revisión técnica vehicular? Se hace por responsabilidad, por seguridad, porque hay que dar seguridad en las carreteras, porque hay que dar seguridad en el tema del transporte de los mismos usuarios como nosotros que transportamos a nuestras familias. Adicionalmente, el concejal dice que de pronto nosotros podemos generar un tema de acumulación de gente ahí por el tema de la pandemia. Yo le digo, señor, la bioseguridad que nosotros hemos manejado realmente es buena y por eso es que la gente mía de la EMO no hemos tenido el tema del contagio que han sufrido muchas empresas, incluso particulares aquí en Cuenca. Nosotros no, porque hemos trabajado con la bioseguridad muy grande y eso hemos traspasado este rato a los temas donde está este rato trabajando, tanto en Mayancela como en Capulis-Pamba, el tema de la revisión vehicular. Entonces, Tocayo, yo lo que estoy tratando... No hay nada que hacer, Tocayo. Estamos como palo del oro. Exactamente. Si yo pudiera, lo haría, pero este rato no puedo, porque me va a costar mucho más dinero eso si suspendemos. Entonces, ¿qué pasó? El día de hoy, la Agencia Nacional de Tránsito ya mandó un comunicado indicando que incluso van a reactivar ya la revisión técnica vehicular en Quito y que lo van a hacer a todo el país por el tema de que en un rato ya van a abrir otra vez el tema del transporte interprovincial y tenemos que controlar esa parte de Tocayo. Definitivamente con ese tema no hay nada que hacer usted, señor Marcelo Cabrera. Ahora, ingeniero, usted nos sentenció con esa situación. Nos sentenció con esa situación. En su nombre queda, en su conciencia queda. Les hemos regalado a sus señores colombianos más de 20 millones de dólares los cuencanos. Tenemos otro tema adicional respecto, Juan Reza, a la situación de los radares. Así es, muy buenas. Muy buenas tardes con todos. Bienvenido, bienvenido al director del EMOV, al duro del EMOV. Por acá teníamos algunos mensajes en la mañana y nos decían si van a cobrar las multas desde el periodo marzo, mayo y abril, si no estoy mal, de los fotorradares, las multas de los fotorradares. A ver, recordemos que nosotros lo que hicimos, bueno, en marzo, abril y mayo, por ejemplo, en el tema de todo lo que es revisión vehicular, lo que hemos hecho, lo que hemos traspasado a partir de junio. No vamos a cobrar intereses, no van a haber recargos, eso está clarísimo, porque sería injusto. En el tema de los radares, obviamente los radares están conectados, nosotros sabemos, están ahí, habrán que revisar cuántos de los montos de multa. Y, bueno, vamos a hacer una revisión. Lo que sí voy a tratar de hacer también con los señores, nosotros tenemos la posibilidad, Tocayo, de desconectar una sola vez al año, 20 días. Lo que estoy queriendo es ver si ahora lo desconecto, porque este rato, cuando la gente más necesita, y más bien desconecto esos 20 días, ya voy a hablar con el señor alcalde, y si lo puedo, lo voy a hacer. Lo que sí, obviamente, vamos a tratar de dar es facilidades, si es que hay multas, por ejemplo, tenemos nosotros convenios de pago que podemos hacer, si hay alguien que está con una multa alta, de pronto le financiaremos, le daremos plazo. O sea, hay que tratar de ayudar a la gente a tocar este rato, la gente necesita una facilidad, y para eso estamos nosotros, y queremos servir a la gente de esa manera. Vamos a hacer todo lo posible para tratar de ver cómo alivianamos ese sentido. Y si tengo ya algún dato, alguna noticia de lo que vamos a hacer, justo estamos estos días trabajando en ruedas, más bien dicho, en mesas de trabajo, inclusive, por ejemplo, hoy día trabajamos con los taxistas, hemos trabajado con los transportistas, porque todos están viendo algo, que les baje el precio, que les dé un plazo, que les cobre menos. Entonces, tenemos que hacer alguna cosa para poder ayudarles también a la gente, eso es importante. Bueno, Tocayo, los taxistas nos han dicho, está en las manos del alcalde, está en las manos de usted, el hecho de que nos dejen trabajar todos los días. A ver, este rato, estamos trabajando con los números pares e impares, lunes, miércoles y viernes, jueves, martes, jueves y sábado. En los domingos trabajan normalmente todas las placas. Fuimos la primera ciudad del país que implementó eso, y yo me jugué un día el físico, como digo, por ellos, y firmé. Incluso me reclamaron la gente de la NT, pero lo hicimos, y es más, eso se pudo traspasar y se lo aplicó a nivel país como ejemplo, y logramos avanzar. Entonces, yo sí creo que hemos trabajado con los taxistas, les seguimos ayudando. Yo creo que es un gremio importante y que nos ayudó en el tema de la pandemia, porque fueron los únicos que dieron servicio. Y yo creo que con ellos tenemos una buena relación y hoy día trabajamos en una mesa de trabajo duro y vimos que vamos a ver cómo les podemos ayudar, sea con plazos, sea con facilidades. Por ejemplo, en la revisión vehicular, estamos siendo mucho más flexibles. ¿En qué sentido? Antes llegaba un carro y que tenía picado el parabris, le mandaban a cambiar. Hoy en día les hemos dicho no. Es preferible que siga trabajando y eso les ahorra 100, 200 dólares tranquilamente, porque realmente el costo de ellos es 9 dólares con 90 que pagan el tema de la revisión. No es mayor cosa. Pero en el ahorro, siendo flexibles, les estamos ayudando muchísimo. Imposible que trabajen todos los días todas las placas. El problema es que la regulación no la damos nosotros. La regulación la da la NT a nivel país. Entonces llega... No hay la prerrogativa, eso aclaramos bien, que el alcalde no tiene la prerrogativa en ese tema. Para ese tema no. Lo que nosotros podemos hacer es pedir al COE Nacional hacer una propuesta si el COE Nacional nos autoriza, encantado. Yo puedo hacer la propuesta. Si nos autorizan, en buena hora, pero este rato yo creo que todavía no nos autorizan, sobre todo por el color de amarillo que estamos. Si pasamos a verde, sí, todos trabajan todos los días. Ya no sé si es factible pasar un mensaje de voz. A mí me parece un mal consejo. Un amigo que dice vayan a matricular en otro cantón, no pasa nada. Y yo creo que aquí nos puede explicar el economista qué es lo que puede pasar. No sé si escuchamos este mensaje. Vayan nomás a matricular en Girón, en Pauta, en lo que sea, en Cuenca Aire, ni importa ya. Ya les digo por qué, porque yo me fui a matricular el carro en Girón y pasó nomás nada de Cuenca Aire ni nada. A ver, cuando había la famosa tasa solidaria, uno de los problemas que tuvo la ciudad de Cuenca es que perdió mucha gente porque fue a matricular en los cantones. Pero hoy en día el tema de la revisión técnica vehicular va a ser obligatoria para poder movilizarse a nivel de todo el país, no solamente en la ciudad de Cuenca. Y eso es importante. O sea, hay cantones que pueden hacer la revisión técnica, incluso, por ejemplo, Ambato, como ejemplo. Ambato no tiene revisión técnica vehicular, pero tiene una revisión visual. ¿Ustedes creen que una revisión visual le garantiza a usted el tema de que un carro esté mecatrónicamente bien funcionando? La pregunta es, este amigo fue a matricular en Girón, dice que matriculó sin ningún problema. ¿Qué pasaría él, por ejemplo, si él es de acá de Cuenca, está circulando acá en la ciudad de Cuenca? ¿De pronto va a tener algún inconveniente? Si es que le piden acá, de pronto, las autoridades o la policía o los agentes de tránsito que presente la revisión, tiene que vehicular para poder moverse dentro del cantón y no la tiene, va a tener un problema. Eso es ley. Eso no es cuestión nuestra. O sea, eso vuelvo y repito, nosotros no la regulamos, sino la ley. Y la ley es para todos, hay que cumplirla. Así es, por acá también tenemos algunas preguntas. Entre una de ellas dice lo siguiente. ¿Cuánto es la multa a pagar si nos cogen un día que no sea el pico y placa o que no corresponda? ¿Ha podido utilizar nuestro vehículo y cuál sería la sanción? 100 dólares y 19 puntos en la matrícula. Está dado y así hemos hecho. Nosotros tenemos este rato el dato, exactamente, miren, hay un dato que me parece que vale la pena que lo manejemos. Nosotros tenemos hoy por hoy 7.000 vehículos sancionados y 1.200 vehículos retenidos. O sea, 7.000 personas sancionadas en el tema de la época de la pandemia. ¿Por qué? Mal manejo del tema del salvoconducto, no tenían los salvoconductos respectivos que respalden la función que estaban haciendo, no cumplían el tema de la placa, salían cuando les daba gana, rompieron el toque de queda. Ahí están las sanciones, ya digo, la ley es para todos. Entonces yo creo que es importante que nosotros sepamos que realmente tenemos que hacer el tema del cumplimiento de estas cosas, porque si no lo hacemos, ya les digo, vamos a tener problemas, sobre todo a futuro, y eso realmente es un problema. Y yo, estamos haciendo todo el esfuerzo, seguimos haciendo el control absolutamente en todos los lugares y tratando de que la gente respete, pero si la gente no tiene conciencia, me preocupe eso, toca ahí. Nuestra gente sale como si estuviéramos de vacaciones, salen a pasearse en las orillas del río sin mascarillas, trotan sin mascarillas. ¡Locutan sin mascarillas! Otro problema. Por acá nos preguntan otra vez y nos dicen lo siguiente, si es imposible entonces ampliar los seis meses que había planteado el concejal Aguilar, si no se podrá hacer. Vuelvo y repito, no es cuestión solo nuestra, sino es un tema que ya llegó la comunicación de la Agencia Nacional de Tránsito, indicando que por nosotros, por responsabilidad, tenemos que llevar a cabo el tema de la revisión técnica vehicular. Porque, vuelvo y repito, tenemos que ver el tema de llantas, tenemos que ver suspensión, tenemos que ver frenos, eso tiene que estar muy bien funcionando. Y la agencia lo que dice, ustedes sí tienen toda la infraestructura y han hecho todo lo necesario en el tema de bioseguridad para poder seguir dando el servicio. Cúmplanlo, porque es parte de la ley. Eso, la ley, está ahí. Obviamente, el concejal lo que nos decía es, pidan ustedes que no se lo haga. Pero si ellos ya nos mandan ahora el tema, ya no podemos hacer mucho. Tenemos que cumplirlo. Y además, están extendiendo ya todo el país, casualmente, a la zona de Ibarra y de, creo, del norte, del Carchi también, que me han pedido que suspendan. No les aprobaron y están haciendo también el tema de la revisión técnica vehicular. Tocayo, muchísimas gracias. Tocayo, más bien, un abrazo grande siempre. Me siento como en casa, me da un gusto grande. Verle a los años y vernos un rato si quiera. Y esperemos quizás un rato, ya nos podamos sentar a tomar un café en otra situación. Tocayo, muchísimas gracias, gracias por haber venido a esta invitación, gracias por haber atendido esta invitación. Amigos, siempre. Toda la vida, Tocayo, toda la vida. Saludos a la cecita, saludos a la viejita. Muy grande, ya sabe. Seis de la tarde con catorce... Ah, no tiene nada que ver. Seis de la tarde con catorce minutos, nosotros continuamos con más información. Merchan Siki, buenas tardes. Por favor, un llamado a lo que es la prefectura de la SOAI o a quien corresponda. Aquí en la parroquia de Santa Ana tenemos un proyecto independiente de agua y lo que pasa es que ya tenemos más de tres semanas sin agua y no podemos subsistir con tanto tiempo sin agua. Estamos que nos comemos la camisa y sin saber nada que hacer. Por favor, échenos una mano porque la prefectura de la SOAI se comprometió en ayudarnos con esto del agua porque tenemos una bomba dañada, pero hasta el momento nada. Ya tres semanas y no sabemos qué hacer. Exactamente, ¿dónde era? Santa Ana. Proyecto. Santa Ana. Proyecto Comunitario, nada que ver con el... ¿Cómo se llama el proyecto de allá? Nero. Con Proyecto Nero, nada que ver. Nada, ¿eh? Etapa tampoco tiene nada que ver. Ahora, no sé si Etapa puede dar una mano, puede echar una mano por ahí. Paulita, Paulita Muñoz, en la mañana habíamos conversado con la Paulita y nos decía, estoy pendiente, Merchan Siki, de todo lo que estén pidiendo. Yo no sé, nuevamente, ¿dónde es exactamente? En Santana, ¿en qué parte? La Laguna. Es en... Barzalitos, en... Merchan Siki, buenas tardes. Por favor, un llamado a lo que es la Prefectura de la SOAI o a quien corresponda. Aquí en la parroquia de Santana tenemos un proyecto independiente de agua y... Y lo que pasa es que ya tenemos más de tres semanas sin agua. Seis con dieciséis minutos. No le borren ese número y crúsenlo, reenvíenlo a Paulita Muñoz de Etapa para ver si les pueden dar una mano al menos en asesoramiento con maquinaria. Yo no sé cómo si Etapa puede dar una mano por aquí. Seis con dieciséis. Tenemos más información, mi estimado Paedal. Buenas tardes. Tenga su merced. Sí, 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 sí. Relaciones con la Justicia. Eso es lo que se indicó el día de hoy por parte de su abogado. La noche del martes, Alfredo Adum fue retenido por la policía cuando circulaba en su auto junto a su esposa por vía a la costa noroeste de Guayaquil. Según la fuerza de tarea, se presume que Adum intentaba fugar del país. Él sería también una pieza clave en el fallido escape de Daniel Salcedo, ya que la avioneta en la que salió del país es de su propiedad. Sin embargo, en el momento que Adum iba a rendir su versión, sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser llevado a una casa de salud para que reciba atención médica. La ministra de gobierno, María Paula Romo, confirmó que la retención se llevó a cabo por pedido de la fiscalía dentro de las investigaciones por fraude procesal. Fraude procesal es el delito que se investiga por el intento de evasión de la justicia que se dio en una avioneta la semana pasada. La fiscal que está llevando adelante la investigación por fraude procesal solicitó la retención del señor Adum. Entiendo que del señor Adum y de su esposa. A esta hora, Adum continúa internado en este hospital en el norte de Guayaquil, a la espera de los resultados de los exámenes que se le han practicado durante toda la mañana. La defensa de Adum dice que actualmente su defendido ya no está retenido. Él no está retenido. En horas de la madrugada la policía se retiró y él está obviamente porque sufrió un quebranto de su salud. Y que están a la espera, una vez de recibir el alta médico, de la fecha y hora. A las 6 de la tarde con 18 minutos tenemos un video donde se le ve al tipo cuando era ministro de gobierno. Un patán. Un patán igual a loco Bucaram. Igualito a loco Bucaram. No sé si se recuerdan los viejitos como yo de que el tipo fue binomio de Bucaram algún día de la presidencia. Su actitud prepotente y medidas en el ministerio generaron un pedido de juicio político. Ahí lo tenemos, ahí lo pueden ver las actuaciones. Súbele nomás el volumen. Más libertad, menos prejuicios. Mujer que me gustaba, la cogía del moño, la llevaba y me la comía. Satisfacía mis apetencias sexuales y mis apetencias biológicas porque en esa época se comía a las mujeres en ambos sentidos. Tampoco la prensa estuvo... Ahí está. O sea, ese tipo de autoridades hemos tenido históricamente. Ya me dicen que te garoseas con correa. No, loco. Y ese tipo fue ministro de Bucaram. Ahí está. Ahí está. Y que tengo que tener miedo que esos manes son cabreados, que esos manes son vengativos, que son rencorosos. Ya, pues. Es parte del camello. Es parte del camello. No me hago el valiente. Como ustedes, todos ustedes saben, yo soy cobarde. Seis con diecinueve minutos. Otra cosa más que nos preocupa a los ecuatorianos. Hay una intención. No sé si a mi pana Fabi eras. Un abrazo Fabi. Un abrazo Tocayo. Subir aportes y grabar décimos. ¿De cuál qué significa? Grabar décimos significa poner un impuesto a los décimos de los empleados. Señoras y señores. Señor Moreno, le digo en chévere. Le digo en chévere. Cuidado se permita subir aportes a los afiliados del seguro. Usted tuvo puro manganzones trabajando ahí que los puso usted. La falla que yo tuve de mañana la tengo que asumir yo. Yo estoy al frente. Yo estoy dando la cara en este programa. Cualquiera que haya tenido la falla en la mañana hubo una falla y pido humildemente disculpas. Porque yo tengo que dar la cara así como usted tiene que dar la cara por todos nosotros los ecuatorianos. Cuidado se permita intentar subir afiliaciones al seguro. En chévere le digo. En vez de haber puesto a tanto manganzón ahí en el seguro, a tanto manavale, como decía Luis Mario, era de que ponga gente prueba y no nos hubieran robado tanto. Señor Moreno, recupere lo robado. En chévere le digo. Recupere lo robado. Y de esa manera no tiene que verse obligado a subir las aportaciones al seguro. Porque le digo, le digo, una vez más, como suelo decir, en chévere le digo, no lo vamos a permitir. Yo no lo hablo como un tipo con un micrófono adelante, no soy nadie. No soy nadie. Yo soy un ciudadano X, un tipo de bus, un hombre de a pie. Pero yo creo, y es más, no creo, estoy convencido de que hablo en nombre de todos los ecuatorianos. Cuidado, se le ocurra la pretensión, la pretensión de subir los aportes al seguro. Sería la máxima de las envergüencerías después de que usted y la gente que tiene a su lado no ha podido cobrar todo lo que han robado corre y correístas y morenistas. Cuidado, se permita eso. Comentario de exclusiva de responsabilidad civil y penal mía, del Mechanziqui, no de la radio. La radio cree que usted es maravilloso y la radio cree que usted sí debería subir al cien por ciento los aportes al seguro. Son las seis de la tarde con veintidós minutos. Después de conversar, de conversar con Fabián Moscoso, me queda realmente una enorme tristeza. Señoras y señores, no hay nada que hacer, el señor Marcelo Cabrera. Usted, ingeniero, firmó ese contrato con los señores colombianos de Dalton y en su nombre les hemos regalado más de veinte millones de dólares. Los tipos pusieron cuatro millones. Este rato, desde el dos mil siete, han pasado trece años donde que se han metido. Si se les hace, si se les hace una pesquisa de contraloría, los tipos se han metido en sus bolsillos más de veinte a veinticinco millones de dólares. Usted, en su conciencia, ¿qué ingeniero Marcelo Cabrera? En su conciencia queda esta situación. En su conciencia queda. Son las seis de la tarde con veintitrés minutos. ¿Con qué nos vamos, queridos compañeros? Esta mañana, un ciudadano de treinta años aproximadamente falleció ahogado en el río Yanuncay. El lamentable hecho ocurrió cuando la víctima estaba con dos personas. Al parecer, habrían intentado cruzar el río a la altura de la avenida Primero de Mayo y Américas. Cuando fue arrastrado por la corriente, aquí están los detalles con Fernando Aguilar, jefe de la policía. Buenas tardes, soy el teniente coronel Fernando Aguilar de Sotomayor. Soy el jefe del talento humano del distrito Cuenca Sur. Existió un auxilio por parte del novecientos once en vista de que habían tres personas que se encontraban en el agua sobre el río y aparentemente uno de ellos se encontraba con distintos signos de ahogamiento, razón por la cual se desplegó las unidades y se logró sacar al individuo en este sector y la ambulancia verificó que ya no poseía signos vitales y razón por la cual se pidió la presencia de las unidades investigativas especiales de Inaset y la unidad técnica de criminalística. En coordinación con la fiscalía se realizó el levantamiento del cadáver por una muerte accidental, asfixia por sumisión incompleta. Aparentemente son personas que se dedican a alivar por estos sectores y habían decidido cruzar el río y aparentemente uno de ellos no lo había logrado. ¿Una edad aproximada de la víctima? Edad aproximada entre treinta y treinta y cinco años. De hecho se lo rescató por eso se encontraba ya afuera de las aguas del río pero como le indicó el personal de emergencias ya indicó que no poseía signos vitales. Seis de la tarde, son las seis de la tarde con veinticinco minutos y una nota que ya lamentablemente el tiempo no nos va a permitir pasarla es el hecho sucedido en Ambato que yo creo que ha sacudido las raíces de todo el Ecuador cuando una abuelita asesina a sus nietos de cinco y nueve años y después se cuelga de un árbol. Se quita la vida ahorcándose después de matar a sus nietos. ¿Y por qué lo hace? Aparentemente porque ya no tenía que darles de comer. A quienes roban, a usted Bucaram, a ustedes que entregaron los hospitales al cínico de Bucaram, a ustedes que han robado plata, a usted Salcedo Bonilla, a la Miss, a la Miss Mieles que han robado tanto dinero. Este tipo de cosas suceden en el Ecuador porque el gobierno no tiene dinero para sostener el bienestar social. En sus conciencias quedan. Son las seis de la tarde con veintiséis minutos. Doménica, nos vamos con las cuñas. Recuerda que el taller del gato, gato, hold shot, el taller del gato, el gato, hold shot, está al frente de la radio noventa y seis punto uno a su cita previa llamando a los siguientes números. Y a propósito de día con el gato veíamos una moto hermosa, así que una moto Yamaha cincuenta para los amantes, para los amantes de las motocicletas, así que si viene a darse un curvo por acá pídale que le muestra la Yamaha cincuenta del setenta y cuatro. Recuerda que puedes llamar al cero nueve seis novecientos ochenta y uno ochenta y tres trece. Haz tu cita previa. Repito, cero nueve seis novecientos ochenta y uno ochenta y tres trece. El taller del gato, gato, hold shot. Un saludo a Caitlin y a doña Mari. Son las seis de la tarde con veintiséis minutos. Recuerda que el tecnólogo médico Jaime Pintado ya está atendiendo en su local tradicional del edificio amarillo. Estamos ubicados en la avenida diez de agosto y Pichincha esquina, el centro de rehabilitación física, el tecnólogo médico Jaime Pintado. Las citas al cero nueve nueve cincuenta sesenta y seis nueve setenta y seis. Es polón calcáneo, dolor de espalda, lesiones deportivas, te atiende el tecnólogo médico Jaime Pintado. Estamos con ustedes mañana a las siete y media de la mañana. Me voy completamente apenado, no hay nada que hacer. Alfredo Aguilar tiene toda la razón. Usted tiene toda la la razón concejal Aguilar, pero ¿qué sacamos con la razón? Si los señores se han tragado más de veinte millones de dólares y seguirán tragando más dinero los los señores colombianos de edad. Suena nomás. Gabriela, usted firmó ese contrato. Usted tendrá en su conciencia ese contrato.